¡Suscríbete! 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 La orden del juez, el partido ya está en marcha. Olimpiakos ante Panathinaikos. Pelotazo largo a dividir El Abdelawi Balbuena La abre al sector izquierdo Buen pase Intercepta justo el semanal y corta un buen avance del equipo rival Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar El Abdelawi El Abdelawi